emprender es un constante afán y una lista de tareas interminables es como un sitio web cuando ya lo has terminado ya tienes una lista de cosas que se deben de cambiar añadir agregar este podcast ha llegado a su episodio 700 y este va a ser un episodio que te digo en honor a la verdad no pensaba hacer de esta forma pero es necesario tomar la decisión que llevo dando vueltas por mucho tiempo vamos a responder varias preguntas te voy a responder varias preguntas en este episodio vamos con la primera porque comencé con un podcast el primer motivo porque yo comencé con este podcast fue porque no había un podcast como el que me hubiese gustado encontrar no existía uno en el que me hablaran de wordpress de emprendimiento de servidores de hosting de paneles de control y del día a día al trabajar online y como dice el grande de emilcar si no existe toca crearlo bueno la verdad es que no creo que él lo haya dicho o sí o no bueno voy a invocar al espíritu de eduardo e gb eduardo emilcar lo dijo ya parezco como si estuviera en directo preguntándole porque se me fue el santo al cielo no sé la verdad no lo recuerdo si él lo dijo pero alguien lo dijo y no recuerdo en este momento ni dónde ni cuándo el caso es que esto me impulsó a grabar y a publicar como bien sabrás en mis inicios yo era muy fan de boluda de joan boluda y me pareció muy buena idea de cara a un futuro emprendimiento tomar su modelo es decir una clase diaria un episodio diario y en el episodio invitar a ver la clase de ese día así los que no están suscritos oyen de lo que se están perdiendo y corren a suscribirse juas 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 yo tardé en darme cuenta pero ya me di cuenta que este modelo para mí no era así puede funcionarle a él y a mucha gente más no te digo que no pero para mí no es así y entre las cosas por las cuales para mí no es así te lo voy a decir más adelante no te preocupes siguiente pregunta ajustar tiempo temática y cta aquí vamos a hablar de lo que te decía en un inicio todo era del plan como salga al pasar los episodios viendo la necesidad de mejorar y también por supuesto el feedback de los oyentes que muy amablemente me comparten su sentir y me dan consejos muy valiosos para mejorar y luego volví al punto inicial el podcast que a mí me gustaría escuchar a mí este podcast que a mí me gustaría escuchar me gustaría que fuera al grano sin tanto adorno en un inicio que no me vendan nada en los primeros cinco minutos que se hable de la temática y menos de cosas personales que se tenga claro el valor que aporta mucho de esto me falta y otras cosas ya las tengo resueltas en este podcast y comencé a darle vuelta a la idea de que bueno en vista del poco tiempo convertir este podcast en un podcast semanal ya no diario en muy entre comillas así como los directos pero en formato audio un solo episodio a la semana un poco mucho 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 más largo donde se hable de todo lo que tenía que hablarte en esa semana pero ahí viene otra pregunta hombre pero y si no rinde entonces cómo será una vez al mes bueno yo escucho excelentes podcast mensuales y te digo borro la lista de reproducción que tenga para dar paso al episodio de los podcast que escucho yo mensual justo en el momento que sale justo justo en el momento por ejemplo el excelente podcast de miriam y de alma no me da la vida mira yo elimino la lista de reproducción que tengo y me escucho el episodio de no me da la vida me encanta es un ese podcast es una maravilla y así te podría mencionar muchos más pero no de hecho me encantan los podcast mensuales pero este podcast no es así porque yo necesito estar en el día a día y algo de lo que estoy 200% convencido es que uno aprende mucho más cuando enseña y comparte que cuando sólo observa lee o escucha este podcast a mí me ayuda a estar al día me ayuda a investigar averiguar corroborar probar testear y sobre todo aprender cada vez que me pongo frente a este micrófono el podcast se termina ya en este episodio 700 fíjate que muchos me lo han preguntado muchos me lo han preguntado y en vista de que no publico diariamente y saben que voy con mucha faena se preocupan no de que todo ande bien y que no esté haciendo esto porque tengo la obligación moral o cosas así pero no no llega hasta aquí vamos a seguir y nos vamos a poner el firme propósito de hacer esto juntos vos y yo y de hacerlo mejor porque el podcast yo no lo hago para avisar de una clase al día que tengo o de la clase que he lanzado o del curso de esta semana o para ofrecerte mis productos y servicios fíjate que desde hace un tiempo a la fecha lo hago única y exclusivamente para compartir y para aprender yo para estar al día yo y para que vos tengas un nuevo episodio que escuchar para este episodio surgieron muchas ideas de cómo celebrar un número tan importante 700 pero luego de darle vuelta y vuelta creo que la mejor celebración de aquí en adelante es seguir juntos yo de este lado grabando y vos del otro lado escuchando pero lo vamos a poner de una forma digamos un poco más sencilla no vamos a pensar de aquí al infinito y más allá te parece si nos comprometemos por 100 episodios más y luego vemos cómo vamos y vemos y seguimos y como como ha ido todo a mí me parece una muy buena idea no sé qué te parece a vos y si te viene bien me lo puedes comentar ya sea en facebook en twitter en youtube o por supuesto en avalos punto sv barra podcast y bueno hemos terminado el episodio 700 de implementador wordpress y vps se despide de vos tu servidor alex avalos formador y especialista en servidores paneles de control que son usados para crear y administrar hosting vps me puedes encontrar en avalos punto sv donde vas a tener los enlaces uno a mi academia online y dos a mi servicio de alojamiento vps te invito a volver y a escuchar otro episodio porque en este podcast no sólo hablo de podcasting te hablo de wordpress de hosting vps de emprendimiento y del día a día al trabajar online muchas gracias por acompañarme y escucharme continuamos en el próximo episodio hasta entonces salud ¡Suscríbete al canal!